Hola que tal, yo soy Claudia, les doy la bienvenida, espero que todos se encuentren muy bien y muy bendecidos y con Cristo en su corazón realmente respaldando cada momento de su vida. Quiero contarles que hoy vamos a hacer el anti-haul y se que ustedes ya han visto varios videos de estos, yo lo voy a hacer porque algunas chicas que son suscriptoras de este canal me pidieron que hiciera mi anti-haul, lo que yo pienso y hablara de algunos productos que yo realmente nunca compraría. Tengo creo que en mi lista uno o dos productos que no es que nunca los voy a comprar, sino que no los voy a volver a comprar, ni por qué mejor dicho. Les voy a estar dejando foto por aquí o por aquí del producto que voy a ir hablando y el primer producto del que vamos a hablar es la Evie Blender o todo lo que se llame esponja siliconada. Hay dos, una que vimos como esta y la Evie Blender que es como esta. Bueno, les voy a contar, no he usado ninguna de las dos, pero básicamente me basta con las reseñas que vi en internet para saber que no quiero ninguna de ellas dentro de mi kit de maquillaje o algo así. La Evie Blender tiene un costo aproximado de 26 dólares, oh por Dios, y es un huevo de silicona. Yo no creo que eso sirva para distribuir el maquillaje líquido en la piel, no lo creo. Y esta, pues no sé cuánto cuesta, sé que en la parte de las tiendas chinas se puede conseguir hasta en 2 dólares o 1 dólar, pero sencillamente las reseñas que he visto, pues no son favorables. Y si puedo tener mi esponja de Real Techniques o alguna esponja de las que están saliendo a nivel nacional o que se pueden conseguir de una manera o de un precio más asequible, pues no tengo por qué gastar en esto. Y el siguiente producto es pinta labios. Hay muchos pinta labios que obviamente yo no me compraría, pero en este momento tengo una fijación, fijación, con no comprarme estos labiales que son los que sacó la señorita o señora Mariale. Yo sé que todas conocen a la señora Mariale. Yo realmente tengo como ahí como una espinita rara con este punto de estos labiales. Me parecen súper costosos. Estos quizás son unos buenos productos, quizás duren bastante porque he visto reseñas muy buenas, pero realmente creo que lo que me hace echar para atrás es el costo. Yo sé que por que ellas fabrican en otro lado y todo eso, pues salen más costosos los labiales, pero realmente a mí no me llama la atención. Y si ustedes han visto reseñas de labiales económicos en mi canal, saben que en este país se consiguen muy buenos labiales, quizás de fabricación tanto colombiana como de fabricación extranjera, pero a precios mucho mejores que los labiales de la señora Mariale. Otros labiales de una chica que no es señora, es señorita, son los de Kylie Jenner. Se ven súper súper lindos y realmente los colores me parecen fantásticos, como toda esa onda rosita o nude o muy cute. Me parece súper espectacular, pero vamos al mismo punto. Los precios, realmente para mí no es como que sea imposible llegar a pagarlos. No, si yo quisiera ahorro y los compro o sencillamente cuando me pagan mi trabajo los compro y ya. Pero me parece que es demasiado gasto para unos labiales que de pronto puedes conseguir en otras marcas, mucho más económicos e igual de buenos. Y hablando de ojos, de sombras para ojos, voy a decir que aunque la marca es muy muy buena, yo no compraría las paletas de sombras temáticas de Lorac. Y son estas. Piratas del Caribe y La Bella y la Bestia no las compraría, eso se ve que son enormes. Creo que me van a cobrar más por el nombre de la película que por el producto que estoy adquiriendo. Y ellos tienen muy buenas paletas y me encanta la presentación de las paletas Lorac porque son súper delgadas, súper fáciles de llevar, son súper chéveres y creo que en esas sí invertiría en las Lorac normalitas, pero en las temáticas... Hablando de correctores y de productos nacionales, tengo que hablar de los correctores de Sami Cosméticos, que es una línea colombiana, una línea nacional, una empresa nacional. Son los que dije al principio que ya los probé y que nunca más los voy a volver a comprar. Sencillamente, a menos de que me enteré de que cambiaron fórmula, de que hicieron algo súper guau, porque realmente los usé, no son tan humectantes, no son tan cremosos. Es una barra donde no te rueda, no te rueda, no te da la cobertura alta que tú necesitas a esta edad. Y la verdad que los que yo compré, los compré porque yo los vendía y dije como los dejo para mí de una vez, me los compro para probarlos. Nunca hice la reseña porque detesto hablar mal de las marcas. No salgo a decir mentiras, pero detesto tener que salir a decir esto no me gustó. Pero hoy voy a decir, no voy a volver a comprar nunca más un corrector de Sami, a menos que cambie la fórmula. Tanto el oscuro, que uno piensa que es para contorno, es demasiado naranja para lo que se necesita. El verde es como un verde muy oscuro para lo que se necesita. El amarillo, mmm, y el normalito, pues la verdad es que no me rueda muy bien, no, no, como que no tiene la cobertura que necesito. Como les digo, también hablemos de cobertura según edad. Puede ser que tú seas menor que yo y te funcione perfectamente bien. Y está súper, en mi caso no funcionaron, tenían un aroma feo, feo, feo. Wow, de verdad. Y perdónenme porque no es mi interés decir que la marca es mala. O sea, no lo es y a ti te puede funcionar y a mí me han funcionado algunos de los productos de ellos. Pero en cuanto a los correctores de ellos, no repito. Siguiendo por el lado nacional y de labiales, hay unos labiales que quiero realmente con mi corazón, pero que creo que van dentro del anti-haul porque no los voy a comprar sencillamente por precio. Y son los labiales de la marca AME. Yo sé que ustedes ya los usaron y sé que están súper fascinadas y pues les aplaudo. Pero para mí, como los trajeron a Bogotá en esos precios, la verdad, no. Y me pueden decir que en la página de internet los puedo encontrar más económicos, sí. Pero realmente vuelvo al punto de los labiales. Hay otras marcas que venden cosas también muy buenas y que no son tan costosas. Entonces, pues lo lamento porque sé que son lindos y son buenos, pero no los voy a comprar, solo por precio. Y hablando del tema de cuidado de piel, pues están estas mascarillas que se ven muy lindas, muy cookies, muy finolis, muy chéveres las de 7heaven. Y pues no, realmente que yo no las voy a comprar. Yo he notado que ese tipo de mascarillas que vienen en sobre, que son así como muy fáciles de abrir y muy fáciles de cargar y todo eso, no me funcionan para nada en mi piel. Tengo una piel que es bastante problemática. No sé, no es porque se irrite o porque le de alergia, no. Sino que de pronto un producto definitivamente no me sirve y ya. Entonces prefiero no perder la plata. Ya vi que algunas no son tan descrestantes como yo pensaba. Entonces por eso no las voy a comprar. Y un producto o varios, una línea de productos que no son nacionales, pero se venden dentro de Colombia, son los productos de O Boticario, a los que realmente yo no les he visto gran cosa. He visto reseñas y la verdad probé una de sus cremas porque me la regalaron, pero básicamente, no sé, me tocó el aroma más fuerte, como más, no sé, como que no lo puedo ni definir, como que si el aroma, el aroma no te cautiva, definitivamente el producto puede hacer que yo me eche para atrás. No quiero decir que los productos son malos, sencillamente a mí no me han cautivado. Entonces creo que merecen estar dentro del anti-haul porque sencillamente yo allí no voy a ir a comprar nada. Y bueno, pues ese ha sido el video anti-haul que ustedes me pidieron. No sé, si quieren déjenme comentarios, qué piensan ustedes, qué otros ustedes no comprarían y definitivamente hacen parte de su anti-haul. Déjenme saberlo en los comentarios abajo. Regálenme un like y me haría muy, muy feliz si me dan un compartir, que es esa flechita que está... Y te animo a suscribirte si estás aquí por primera vez, en un botoncito rojo que está por aquí debajo de esta pantalla donde me estás viendo. Dice suscribirse, después activas una campanita de notificaciones como esta. Es súper, súper fácil, le dices que quieres recibir las notificaciones y te va a llegar como una alerta cada vez que se suba video en este canal. Bendiciones para todos ustedes. Recuerden que mis redes sociales están abiertas para que ustedes vayan y me sigan. Las encuentran en la cajita de información debajo de este video. Recuerden abrirle la puerta de su corazón a Cristo. Es la única puerta que deben abrir y al único que se la deben abrir. Es en el corazón donde albergas el amor de tu creador. Besitos y abrazos. Que Dios les bendiga. Chao.